No estoy muy cerca de la camino, y Sticks tampoco. ¿Va a ir al mismo lugar que yo? ¿Sabe a dónde voy? ¿Es...? ¡Muy buenas! Bienvenidos a parte 18 de Sticks, Master of Shadows. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy y no me gusta. No creo que llegue ahí saltando, ¿verdad? No creo... No. Probablemente choque con el techo y caiga de forma prematura. Me haga mucho daño y me detecten. Voy a probar a hacer lo que hice en su momento. Mierda que ahora son dos. Vamos. Eso tú mira para otro lado. Vendrás yo, me bajo por aquí tranquilamente. ¡Ahora sí que llegamos! Muy bien. Ahora me bajo por aquí. Hola, Dai. Hola, Dai, sus cojones. ¡Hostia, ese tío ahí! No te des la vuelta, no te des la vuelta, no te des la vuelta. No te des la vuelta. ¿Quién está aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy que son dos, eh! ¡Uy! 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 ¡Uy que me está viendo el de atrás! ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Dónde hay que ir? ¡Allí! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Va! Podemos, podemos. ¡Venga! ¡Y me vuelvo por aquí! ¡Allí me puedo subir, ¿no? ¡Sí! 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 Pero... ¡A lo mejor puedo subir mucho! ¡Sí, sí que puedo subir mucho! ¡Mos ojos están... ¡Fuerzan! ¡Oo...! ¡Oh,混a! ¡No! ¡Eso no vale! ¡Eso es... eso! Hay que sacar algo positivo de la muerte que acabamos de presenciar. Lo positivo que hay que sacar es que podemos ir por ahí Y ya sabemos algo que antes no sabíamos El calvo ese de mierda es el cabrón No, no, cuando te des la vuelta no te gires hacia tu izquierda Gírate hacia tu derecha Eso es Qué grande el chaval, ¿eh? Eso es, ahora, ahora, ahora Venga, muy bien, chicos Ahora sí que salió bien Estamos arriba Ese tío nos puede ver Por ahí también podemos subir Vamos a ver qué nos depara el destino por aquí de arriba, ¿no? El destino nos depara una muerte No, oye, ¿qué dónde estoy? ¿Qué? ¿What? Bueno No es que me gusten las alturas Porque si me caigo me hago mucho daño Pero bueno No está mal, no está mal Vamos a ver qué hay por aquí Bien No hay gente, ¿no? ¡Eh! Dagas No sé si alguien se va a meter... Míralo allí Vale Vale Pero tenemos que bajar Tenemos que ir al ascensor Sé que está Abajo Espero que... Mierda Me cago en la leche Lo estáis viendo El ballestero está ahí Joder Está ahí Coño Y son varios Voy a mirar por la puerta Porque no creo que vayan a... A abrir la puerta Esto... Esto, esto... Intentamos abrir la puerta A ver qué pasa A ver si el tío se da la vuelta Si se da la vuelta Estamos jodidos Primero la abro O sea, primero hago el clic clic Ahora Observo Y le doy así Le doy Le doy Y a ver qué pasa A ver qué pasa ¡Qué joder! ¡Eh! ¡Mete debajo! Eso es Eso es Tenemos la puerta abierta Algo es algo Y el tío No nos ha visto Dos cosas positivas Me cago en la leche Que se abre para este lado No jodas tú Que cerda ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a llamarle Voy a... No sé silbar Perdí la habilidad de silbar No sé silbar así o qué ¿Qué pasa? Ha sido traído por mi Llamada de apareamiento Eh, guapetón Tiene ojos, ¿no? Sí, tiene ojos Tiene que ir negando Voy a matarlo rápido Que por aquí hay un tío, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué arte! Lo voy a meter por aquí, tío No sé Aquí está bien Aquí está bien Ahí no lo ve nadie Voy a apagar esta luz Y voy a coger la moneda Ya que estamos aquí Venga, ahí ¿Dónde está el otro, tío? Es el que me preocupa Qué guayas, tío Estoy escuchando un tío Cuidado, cuidado Sobre todo con esto, ¿eh? Eso lo tocamos Y nos condenamos No, no No ve el cadáver No os preocupéis Tranquilos Hala Paso de ti De tu culo Mierda Pensaba que había una puerta por aquí Algo que nos ayudara A escapar Por ahí de arriba Joder Que encima hay otro ahí Me cago en ti Pero sube, sube, sube A ver, ah, mira Puntazo Puntazo Sí 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 Vamos bien A ver Hay que tener cuidado, ¿eh? Apaga la luz Vale Vamos a intentar No No va a salir Pero bueno Que intentarlo Uy, Dios mío Que nos matamos Que por intentarlo Que no sea, ¿no? A ver, a ver A ver Es que a lo mejor Me oye otra gente Coño Tío, pues te lanzo Un arrojadizo Y a tomar por culo, ¿eh? Deja que compruebe Dios mío Que casi me mando Prefiero ir a lo seguro Te lanzo un arrojadizo Y ala Afrontamos Lo que acabamos de hacer Corre Sprint 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 Nada Que la sangre del piso Es tomate No No sigas la sangre del piso Vale Parece que el tío no sube Está dando vueltas Ok No, pero ese sube aquí Ese yo creo que sube Joder Y la hostia Madre mía Uh Mira, tenemos por ahí Por ahí Vamos a elegir Esta de aquí Oh, Dios Viste eso, ¿eh? Eso fue de puto Amo Eso fue de puto Y tú lo sabes, ¿eh? Mierda Ah, bueno No has visto nada Seguimos bajando Y acercándonos Poco a poco Al puto ascensor A ver Donde hay gente Porque gente Tiene que haber En algún lado Vamos a elegir ¿No? Fuck I'll never get used to this It's like watching myself die What do you expect? Another duplicate You can't get used to it either Seeing our mugs That's why he kills us afterwards Not me I'm not a copy I've been living my own life In this tower for days No necesito nadie. Sé lo que estoy haciendo. ¿Estás seguro? ¿Cómo se sabe? Que no te sigas abogando a él sin saberlo. Sé. Tengo un plan. No abogo a nadie. Me también. Tengo un plan. ¡Suscríbete! 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 Pero, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, eso es lo que haría en este lugar. Además, lo que haría con mis propios duplicados. No tiempo para conectarlos. Están aquí para servirme y eso es todo. ¿Sabes cómo crear tus propios duplicados? ¡Muchas! Quizás serás diferente, después de todo. ¡Suscríbete un par de días más! Pero... Pero no te preocupes. ¡Suscríbete! 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 le dieron mucho por culo a Naruto hasta que comprendió que las tenía que tratar mejor que no eran solo copias y cosas así y al final pues se llevaron bien y llegó a donde está ahora a ser el puto amo que no voy a spoilear ni nada por si alguien no ha visto el manga o el anime o yo que sé hey ya llegamos ¿no? es aquí y no hay nadie ¿qué pasa? ni una palabra me dijo a ver escondrijo tenemos que bajar eso aparentemente es fácil he dicho aparentemente no que lo sea de verdad odio 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 esto hostia que no he guardado me cago en la leche que no lo había guardado ahora me siento más seguro no es así oh puto crack ¡Si! De puta madre tío Venga tío ¿Que tengo que subir? Madre mía Pero por aquí hay para abajo ¿No? Que me voy a meter un leñazo Que no me puedo agarrar a ningún sitio tío Pues nada Ah pues mira, no me hice pupa ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah mira, por aquí, por aquí, por aquí Los saltos laterales no me gustan mucho Uy 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 Ya está Sanos y salvos Tenemos que ir Allí de arriba Pero por aquí se podía comprar habilidades ¿No? A ver Aquí, no Vale, es arriba Venga No 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 Así es, ahora ¿No? ¡Styx! ¿Es tú? Me entiendo que tu plan suceso. La mierda está flotando entre los humanos y los Elfes. ¡Tú! ¡Puede! ¡Me espere! Me da la mierda, no tengo tiempo para esto. Si no respondas a mis preguntas, te voy a deslizar a tu boca. ¿Por qué Sticks quiere cobrar el corazón de la árvore? No sé. Él nunca me dijo algo. Él me pagó una fortuna para dirigirte a ti. Y para mantener una atención a ti. Pero nunca he tenido nada contra ti. Tienes que admitirte, no fue nunca personal. Y aún así me dejó entrar a las prisiones. Y debido a tu sorpresa antes, sabías que era una caja que no podía salir. He. Y incluso me pidió algunas favoritas. ¡Era mierda! Ese azúcar que estás usando como sangre va a deslizarse. Puedes agradecer a tus estrellas luchas. Estoy en un rato. Sin embargo, me encantaría tomar mi tiempo. Te pregunto. ¡No me maté! ¡Soy solo un viejo viejo! ¡Oh, hombre! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡No me maté! Y por aquí vamos a ir terminando. La verdad es que no sabía si matar o no a este hombre. Pero teniendo en cuenta que nuestro personaje quería matarlo, pues nada, no le voy a quitar las ganas. Pero si alguno de vosotros sabe, digamos, esperamos que la diferencia entre dejar vivo a ese personaje o no, pues que lo ponga en los comentarios. Y así, si me sale más rentable dejarlo vivo, cojo cargo la partida porque yo soy muy listo y guardé antes, me viste. Y ya está. ¡Santas Pascuas! El tío vivo. Pues eso, si alguien lo sabe, por favor que lo ponga en los comentarios. Y nada, campeones, hasta la próxima. ¡Adiós!